¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un video más aquí con Julio, Vida en el Norte. Hoy quiero mostrarles nomás los rolos que usamos nosotros para aquellas personas que me han preguntado cuál es el rolo, cómo se llama, dónde lo compro. Estamos aquí en la tienda de Sherry William y estos son los rolos que usamos nosotros para pintar. Como puedes ver aquí tienen de todos, tienen de estos, de estos de aquí. Yo los he usado, no me gustan, estos tampoco no me gustan, estos tampoco no me gustan, todos estos. El único que yo uso es este de aquí. Una de las razones por las cuales me gusta es porque agarra mucha pintura y puedes cubrir áreas más grandes. A lo contrario que estos de aquí y estos de aquí te van a dejar estos líneas. A veces si no sabes rolear muy bien te van a dejar líneas y si no te regresas a quitarlas se van a ver feos. En lo contrario esta si te deja menos líneas y a la hora de regresar a desvanecer tu pintura este cubre mejor y te deja un terminado muy bonito. También deja un poco de textura para aquellos que están buscando que no tenga textura, este si deja textura. Y hay de diferentes medidas, está de media y también tienen de tres cuartos. Para si, por ejemplo si estás roleando lo que es ladrillo o superficies porosas, este te lo recomiendo. Si las paredes están lisas, uno de media es suficiente y es mucho mejor. Muy buenos y su precio son de 8 dólares, 9 dólares. Pero si tienes cuenta con la tienda de pintura de Sherby Williams quizás lo puedas encontrar en unos 6, 7 dólares. Y otra cosa, siempre que vas a comprar un rolo nuevo, vas a usarlo nuevo por lo en su gendo. Como este de aquí, lo pones ahí adentro y quítale los pelitos. Con un rollo de tape les quitas todos los pelitos para que no se queden en tu pared. Es algo que las personas que no son pintores no saben. Entonces con un rollo de tape siempre tape o cinta, lo sacas de la bolsa, lo metes aquí en este. Y lo envuelves con tape todo alrededor y después lo jalas y lo haces eso por unas 3, 4 veces para quitarle todos los pelitos. Y si no, lo que va a pasar es que todos esos pelitos se van a quedar en tu pared y se va a ver feo. Un consejo para las personas que no saben de pintura mucho, un consejo ahí gratis. Y este gendo de aquí, como puedes ver, valen 15 dólares. Y si los cuidas y los lavas bien después de usarlos, te pueden durar hasta un año, dos años usándolos todos los días. Por esta parte de aquí es donde se pone a la extensión. También puedes usar lo que es lo de una escoba. Se le da vueltas ahí y se mete muy fácil. Pero también si tienes el pole o el palo que es de la marca Puri, son bien fáciles de poner. No tienes que darle vueltas, solo le presionas a la extensión, lo metes y listo. Y a la hora de quitarlo, igual lo quitas. Nomás solo presionas un botoncito que tiene la extensión y solo salen. Son muy prácticos de usar estos de aquí. Y bueno mis amigos, ahí está un consejo más aquí con Julio Vida en el Norte. Los rolos que usamos, más adelante vamos a estar hablando de las brochas para aquellas personas que me han preguntado. Y no te pierdas la venta de pintura en Sherry Williams. 15% de descuento del 28 al 7 de agosto. Ya se va a acabar. Yo soy Julio Vida en el Norte. Dios te bendiga y nos vemos al rato en otro video.